Vale, quiero hacer por aquí el tema del huerto Ay, va, no se ve que estaba esto aquí tan Tan ya, ¿sabes? Quiero hacer aquí el tema del huerto, ¿vale? Al menos hacer, digamos, como mi posición Pero todas estas ovejinas y pollos que hay por aquí Son las que se me escaparon, ¿vale? Que se me escapan un montón de animales, la verdad En fin, rato a topo Vale, estoy por aquí visionando Cómo va a ser... Es que creo que voy a quedar sin espacio Vale, este lateral va a ser igual, ¿vale? Va a ser... Más o menos simétrico, por eso espero Vale, este pasillo Quiero hacer aquí un huerto muy grande, ¿vale? Tanto huertos como... Como las cuadras para los animales No sé, la verdad es que sí, me molaría mucho Eh, Ned Waze, el cerebro es privado Lo tenemos muy poquita gente En este caso, pues, bueno, ahí es privado, vaya Gente de confianza solo Primero voy a tapar todo esto Fuera, fuera, ahí va Vamos a tapar primero todo esto, ¿vale? Lo que quiero hacer hoy es lo dicho Intentar hacer todo este terreno, digamos, mío ¿Vale en qué sentido? Ponerlo con el huerto, con todo, vaya Y por cierto, yo empecé a jugar Minecraft hace bastante De hecho, tenéis una serie de canal secundario Pero como sois muy malos seguidores algunos Y no sabéis ni qué canal tengo Por saco Bueno, empecé a subir Karmaland en su momento O sea, Karmaland iba a decir El Minecraft Sí, el rollo de Karmaland El caso es que Karmaland se ha hecho viral ¿Vale? Pero lo de los servidores de Minecraft Con un montón de amigos Y que hacían series juntos Sean o no youtubers o streamers Desde el 2010 O sea, literal Que vosotros veáis Karmaland Y que os parezca Karmaland Es porque nunca habéis visto en la vida Yo veo Karmaland y me mola muchísimo Karmaland ¿Qué pasa? Y nosotros vemos Karmaland, claro Me encanta Y está genial Pero que digáis que cualquier servidor de Minecraft Que te hagas con amigos Es Karmaland Es que no se vaya Todo Karmaland Hay un mod que ese mármol está en Karmaland Karmaland Copia Eso es de Karmaland Eso lo han copiado Guau, como... Está finísima esta pala, ¿eh? Y lo peor que me encontré es una mazmorra, creo que Fue allí En Pipo Directo Vale Es que ahora me lo oscuro, obviamente, ¿ves? Y si así es un buen suscriptor Y sabe que tengo un canal secundario Donde ahí subo, pues, lo que me dé la gana Y literalmente que subí Por ejemplo, la primera serie Porque, no sé Porque no tenía un servidor probado y tal Hace unos... Ocho meses, creo que era O siete, ocho meses Un poquito menos, quizá, ¿eh? ¿Menos? Yo es que no lo sé Sí, es cierto, cierto Sí, sí, sí Tenía mi cocina El programa ese Sí, ella tenía un programa de cocina Más donde hacía sus comiditas Cinco meses Ella era la que preparaba la cocina para... Para el tema de las incursiones y todo eso que hacíamos Todas las aventuritas Uy, qué pesadilla En fin, pues, estaba todo bastante bien organizado Lo que pasa es que, bueno Me cansé por el tema de Fede Y no sé por qué me cansé, realmente Porque era una serie que se veía bastante Y además se veía bastante Para hacer un canal nuevo y tal El secundario Sí, es que le metimos muchas horas Y yo sé, por ejemplo De hacer... Por ejemplo, yo lo que... Lo que me pasa es que me gusta mucho jugar ¿Vale? ¿A qué hora me gusta a mí jugar Para desestresarme? Como veis por aquí De madrugada, ¿vale? O sea, a la 1, 2, 3 de la mañana Y ahora no puedo ni grabar Ni hacer directo ¿Por qué? Porque estoy literalmente haciendo así ¿Qué están aquí? Me está ayudado Sabéis, no voy a hacer un gameplay así, ¿sabes? Sería muy random, la verdad ¿Qué pasa? Que... Que bueno, que pasa lo que pasa Que le meto muchas horas a los juegos Me paso los juegos Me paso todo... Fuera de cámara Y luego como que ya en plan Tío, pues ya no voy a grabar, ¿sabes? Ya es que ya lo... Ya me lo pasa entero ¿Ahora para qué, sabes? Por ejemplo, con Satisfactory Nos pasó igual Grabadas Creo que fueron 5 horas Ahora, fuera de cámara Fueron como 20 O sea, literal Claro, yo me ponía a grabar En el momento que yo grababa La gente me decía Caramelo, me gustaría que no avanzaras tanto Fuera de cámara Es en plan Si es que me gusta disfrutar los juegos La verdad Me he quitado esto de aquí Que si no ¿Por qué no? Bueno, en fin Tiene que convertirse... Voy a coger los ingredientes ¿Qué, lo qué? Bueno, lo dicho Vamos a hacer por aquí Todo esto va a ser de pasillito Vamos a hacerlo de dos Sí, porque se va un poquito lag No pasa nada Esto es arena Hay que quitarla totalmente entera Fuera 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 toda la arenita Fuera Y ahora os presentaré, digamos, mi idea ¿Vale? En plan, más visualmente Porque aquí sé que no No es tan tan fácil Para entender Vaya Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Uno más por aquí Paso de coger La pala Vale Os explico De aquí va a seguir un caminito ¿Vale? Seguramente vaya con Yo qué sé Su primer adornado Y esa pala No, no Es que esta pala es impresionante Por eso no me gusta tanto cogerla Porque es que Voy a quitar un bloque Y me cargo Los cuatro que hay debajo Vale Aquí vamos a hacer pequeños caminitos Vamos a hacerlo Ah, para eso voy a coger una azada No me acordaba Vale Vamos a hacer la azada directamente Y así ya lo pongo Vamos a hacer la hierro ¿Tengo hierro? Tengo Tengo todo ya Esto por aquí Vale Vamos a hacer la azadita A ver si me acuerdo Que solamente he hecho Una y menos de esto Era Eso es la cosa esta Ah, sí, perdón Ahí está Vale Bueno, estaría esto por aquí El pico lo quito Ahora mismo no va a hacer falta Y empezamos Con la agricultura Ah, coño Digo What the fuck No me acordaba tú Tres Cuatro Cinco Un, dos, tres, cuatro Perfecto Vale, todo esto va a ir así Así, un momentillo Hombre Hostias Mierda Fuck Sí, es que no tengo pico, ¿vale? Lo romperé con este mismo La madre que me parió Si no hubiera dejado Venga, me lo pico Me lo cambio Me lo chequeo Gracias Esto por aquí Ahora volvemos Tenemos que hacer Otro nuevo esto Vale Este va a ser uno ¿Vale? Vale Haremos justo Perdón Madre mía Esto va a ser un poco castelita Y se pone otra vez Madre mía Qué asco de la Gracias Vale Aquí va a estar el caminito ¿Vale? Vamos a ponerlo justo por aquí Un caminito para ir aquí Aunque realmente No hace falta que tenga camino Aquí vamos a poner otro Un, dos, tres, cuatro Cinco Un, dos, tres, cuatro Vamos a hacer de momento Los huequillos, ¿vale? Hay un espacio de diferencia Así los hacía yo Ah, sí Sí Primero pone el agua Que si no se te... Nada, da igual No es que voy a dar más viajes con otra cosa Es que se te jode Venga, pues luego lo hago Otra vez no pasa nada Que os parece la idea Y justo detrás ponerlo Ahora, hacer 54 con esto El agua cubre Tres espacios O cuatro Da igual Así por que quede bonito Un, dos, tres, cuatro, cinco O sea, aquí he hecho lo que me ha dado la gana Según veo Vale, esto para que sí Para que sea bonitico Qué bonito Mira, mira, mira Mira, qué bonita presentación Oye Ahí estamos A tope A tope Gracias El pollo ese Nacho De comer a lombrices Pero esto va a ser muy complicado Creo que va a ser mucho Yo creo No, gente Que... No sé ¿Cómo lo veis vosotros? Coge las que puedas Haz las que puedas Y ya está Nada, a veces Aquí la más importante En ese caso Ya está Y te las voy a poner Alguna que otra más Y ya Es que si no va a ser imposible Lo que tú quieras Yo iré poniendo lo que vea Aquí vamos a tener que quitar esto No preocuparse Voy a intentar no cargarlo demasiado Vale, de momento Sí o sí Para el tema de animales Va a ser Maíz, trigo Vale Zanahorias O... Sí, zanahorias ¿Y qué más, tú? Era trigo Para... Para las gallinas O pollos Maíz o zanahorias Para los cerdos Y... Eh... El... Los pollos comen Sí, pues eso es lo que te he dicho Bueno, trigo Semillas de C Y en sí El trigo La paja Por así decirlo Para las ovejillas Vale Vale, ¿tienes semillas de algo de eso? Sí, todo Tengo todo Sí, esto es impresionante Dice CR24 Dice La verdad que sí Feliz viernes a todos Además, hoy Arenillas no me ha dicho nada Arenillas es un suscriptor que todos los viernes me manda un mensajito por Twitter Me dice Feliz viernes, caramelo Digo Gracias, crack Evidentemente todos los viernes durante bastante tiempo lo lleva haciendo Pero hoy creo que no O no lo he visto, por lo menos Se ha hecho Vale Tienes a la agüita Crecen tan rápido Has usado el resto de hueso, ¿no? Polvo de hueso, ¿no? ¿Ah, no? Ah, simplemente lo has puesto Espera, espera, espera Espera, espera Ya, ya, de broma Soy igual Pero no igual ¿Puedes poner un carterito delante? Que ponga cada cosita A eso voy Espera, primero me voy a plantar Vale, yo lo voy a comer Qué hostias ¿Este pollo qué es? ¿Saruman? Soy duro, ¿no? Vamos a hacer las comidas porque no puedo ni correr, tú La comida estaba... ¿Se ha quedado esa puerta abierta? Ah, no, vale No, no, estoy haciendo el cartero Pues no me acuerdo dónde estaba la puerta, ¿eh? O sea, la comida Yedicool Estamos muy bien, la verdad ¿Tienes comida? Uf Bueno Está bien Un ratito aquí dándole al botoncito Pocando un poco de Modern Warfare No sé, es que es más de lo mismo Son juegos a los que juegos de madrugada, ¿vale? O sea, todo lo que no sea R6 para grabar y tal Es que los juegos de madrugada, todo Tío, pues en verdad la cacharra está... Va, ¿eh? Claro, si a veces te crees que te doy cosas malas Joder Nice ¿Cuál es tu paz de textura? Es el Fightful Fightful Y... El... Zeus ¿Seus? ¿Senus? No, creo que me era otro Zeus El... Perdón, se me ha confundado Los Sader, ¿vale? El paz de Sader Texturas Para, 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 para Vale Vale, ok Vale, pues aquí podríamos tener 8 Ya está No, pero así no ¿Cómo las quieres? Pues aquí de frente ¿Pero quién va a venir desde ese lateral? De frente ¿Dónde está de frente? Aquí, pues no ves el caminito Bien hecho que hay aquí Si lo acabas de hacer No me jodas Pero si este camino lleva aquí desde el principio, quizá Pero si son 3 bloques lo que has hecho Por Dios Uy, pero... ¿Estás? ¿Estás enfravalorando? Pero bueno ¡Ay! Qué poco reconocimiento tenemos los creadores de caminos, eh La verdad Es que es una cosa Y está, ahora cuando se ponga verdecito Pues estará perfecto ¡Ay! ¿Y esto por qué no se pone verde? Póngase verde, señor Maíz, vale Trigo Pero el maíz y el trigo no serán del mismo sitio Ah, no El maíz es maíz Vamos a ver Para los bichos Necesitas Las zanahorias Y el trigo Y las semillas de trigo ¿Vale? Que son cerdos Ovejas Vacas Para el trigo Y los pollos se comen las semillas del trigo Sí Y después de eso ya Creo que no hay más animales Vale, ¿cómo se llama? La paja Esa, ¿cómo se llama? Trigo Trigo Así que ahora me voy a permitir el lujo de rellenar las demás con Cosas tipo Con lo que necesitas Por supuesto Tipos Fresas voy a plantar ahora Sin caramelo no hay camino No, no Es que la gente se ríe mucho de los que hacemos camino Es que no, no entiendo la verdad Vamos a poner agüita Vamos a poner, vamos a hacer más por aquí Vale, todo esto para afuera Venga ¿Ha sido un huevo frito? Ah, no Pensaba que había sido un huevo frito en la planta No sé cómo está la evolución Vamos tú Vamos ahí Venga, a tope La que esto estaba Como si fuera Mantequilla Y ese árbol va a tener a menos Me voy a tener árbol este No, pero en serio Esto tiene en cuenta que hay muchas frutas, hortalizas, lo que vaya a plantar, verduras y tal Que son casi iguales O sea, cuando están creciendo Entonces tú no sabes a lo que vas a ir O sea, en el momento que nosotros estemos aquí Oye, ¿dónde está el tal? Pues vas buscando por carteritos ¿Sabes? Pero yo creo que está bien Así un pedazo de... Sí, yo creo que sí Yo creo que sí que está bien Vale, y vamos a poner el agüita Uno Uno, dos Uno, dos Aquí Creo que sí Y además quedamos un 5x5 Por así decirlo, está bastante bien O sea, para cualquier cosilla Esto por aquí también Más agüita Ahí va, que me mojo Uno, dos ¿Qué cojones? Gracias Importante diferenciar entre batatas y patatas, ¿vale? ¿Por qué? Ah, que hay batatas también Claro Hay batatas dulces, que son las batatas Sí, pero a ver que sí Pero me refiero en Minecraft En Minecraft En la... En el mod estemos Vale Vale Uno, dos Aquí Vamos a tener que... Todo esto Ante el riachuelo Ahora va a ser un campito Rábanos Rábanos Intenta plantar, yo que sé, lo más... Claro, lo más típico... Bueno, como tanto lo te la gana Es que nada es típico, tío Esto es más inquieto, o sea, aquí yo no sé Las gachinas campan a sus chanchas, ¿sabes? Aquí Así Dos Esto ya se pondrá verdecito, ¿vale? No preocuparse Amantes de lo verde No preocuparse Es que queda feísimo así con el electrocínse verde, ¿eh? O sea, mira Mira que feo así Mira que bonito así Uf ¡Hostias! Sí, sí, sí O eso espero ¿Cómo se puede? ¿Alguien sabe si se puede trasladar el bloque este directamente de césped? Con el toque de seda, imagino Dice, para que un bloque verde se ponga verde Tiene que haber un bloque verde al lado O sea, como este Muy igual que aquello Y este, ¿por qué no se pone verde? Y este tampoco What the fuck ¡Ah, ahora sí! Vaya, qué casualidad, joder Se lo se me acercó antes Va lento, va lento Vale, vale Y ahora este también se pone así ¡Ah, qué casualidad, hijo! ¡Hala! Va a virar Y no sé si aquí tenemos algún mod de farolas o algo En plan, de tema de decocraft No sé si hay farolas aquí o algo De decocraft, de momento... ¡Ah, no te he puesto! Acuérdate que nos dio fallo y teníamos que darle más vuelta Creo que era aquí, ¿verdad? ¡Guau, sí que se ha pulido rápido la mierda esta, ¿no? Se ha pulido súper... La azada, me la ha comido ya Va a ser que... Vale, falta tocar aquí A ver si es que sí Es que bien, si os fijáis, me toca agachar y apuntar así para el fondo Porque si no me llevo todo callado en medio Vale Vale, pues este huertito me gusta, me gusta Lo que tenía pensado hacer... A ver cómo va por aquí atrás Incluso en lugar de ser un 2, ¿vale? En plan de filas de 2, ¿vale? De ser de 3 Total, este río aquí... Pues ni fun ni fan, ¿sabes? A este pequeño lago aquí asqueroso ¿Para qué, ¿sabes? No, creo que vamos a hacerlo de 3, hacia atrás Así que venga, a tope A tope, a tope Así es el capitalismo, gente Es así, o sea A más gente haya, pues... Menos terreno para los indígenas, pues, la vez No, es broma, ¿vale? O sea, aquí sí que hay que tener en cuenta No, pero así... Ahora, en serio Así como funciona la mente del capitalismo Por mucho que nos guste, pues... Es lo que pasa en el mundo actualmente Esto por aquí Pero igual que el tema del Amazon El Amazon ya lleva quemándose un montonazo de daño Ahora bien, eso no es así de casualidad, ¿sabes? Eso lo hace la gente, ¿para qué? Para poder coger ese terreno O sea, que no es... Que lo he hecho en plan de broma, pero no Hay muchas realidades en todo eso ¿Me he caído sin tierra? Ah, sí, tengo un montón Este por aquí... ¿Era este? No, justo el de atrás Rayos y centellas Me diréis que enseñar a cómo hacer esto entero El tema del agua infinita No sé cómo se hace ¿Y dónde se coge? ¿Dónde tú quieras? Espera aquí No, espera aquí Aquí no lo hago, aquí no lo doy ¿Hola? Ah, sí Literalmente esto Es agua infinita Vale Cuatro bloques Un cuadrado literal de cuatro Es agua infinita Pues para mí Dice... Estoy viendo desde Uruguay Uruguay, Uruguay Qué asquerosidad de esto Que no se pone verde, tío Vale, son dos Dos Déjamelo si quieras Mi paquita Quizás Lo hago mucho más rápido A ver, perfecto Es que es una maravilla, eh Uf, maravilla Ojalá el que se levanta a las ocho de la mañana Para venir aquí con el corto de césped A darse lo mismo En serio, mira Hay un jardinero Que viene los domingos, los sábados, ¿vale? Aquí a la urbanización esta Bueno, un jardinero que es del ayuntamiento, ¿vale? Son un montón Se pegan Mira, la otra vez se pegó un jardinero Para quitar un hierbajo Digo, esto tiene que ser de los muchachos nuevos Digo, este tiene que venir a prender Dijo algo Porque no es ni medio normal En la misma colina Quitando un hierbajo Toda la mañana, toda la mañana Digo, este muchacho, ¿qué estás haciendo? El freno lo quito Y luego, eso sí Luego fui yo a atacar al perro O no sé a qué fue La verdad Y todavía sí quería ir del hierbajo Digo, este tío, ¿qué has hecho aquí? Toda la mañana, tío ¿Qué fue? Hay mucha gente que literalmente se... Me gusta perder tiempo, esto, tío En serio O sea, está por estar En vez de, tío Ya que estás en tu trabajo Pues a lo que tienes Uy, ¿qué es esto? ¿Esmo? ¿Esmo? ¿Papá? ¿Eres tú? ¿Qué hacéis pichones? Pues aquí, haciendo mi huerto Para llevarte luego ¿Estás en directo? ¿Estás en directo, vale? Por si acaso ¿Estás en directo? Sí Es que normalmente es bueno No suele hablar mucho Entonces... Cuando habla ya sabemos Que es que no sabe Que está en directo Sí A mí me pasaba bien, vale? A mí me pasaba Yo qué sé Cuando trabajaba en el tema De comida rápida A mí en el sitio A ver, que no me gustaba Pero cuando iba Me encantaba trabajar ¿Vale? En plan, no me gusta Porque se cobra poco Y se trabaja mucho Literalmente es muy que sacrificaba Para lo que es y tal Es el tema de eso De preparación Imagínate un McDonald's Burger King Etc, ¿vale? Pero a mí me encantaba O sea Sí, no es mi negocio No es mi local Pero si yo hago algo Quiero que salga bien, ¿sabes? Quiero que sea perfecto Yo cuando iba a ver He visto que no sonrisa en la boca, tú No, mira que has chalado Y ya me he cargado otro agua Está que mal Mi hamburguesa Pues tiene que salir perfectísima Dame una hamburguesa Montadito Lo que fue en ese momento En el que estuve trabajando Entonces Hecho de... Uy Perdón Hecho de todo, gente De todo Hamburguesa Bocadillo Montaditos Fritos Un gulante Siglo XXI ¿Verdad que sí? Uy Demasiada oscuridad Sí A dormir A grande Los cultivos de 5x5 No, no A ver Se quedan así O sea Hay muchos Vamos a poner muchos Que es lo chulo Como hay muchos ingredientes Muchas cositas Hostia Qué bonito se ha visto Cuando mira para allá, tío Venga Otra vez en modo cinemática ¿Viste? Mi guardito Y mi casa No, pero tiene que estar muy chulo Yo, tipo, a saber Porque, madre mía Cómo me he quedado De momento O sea Eso esperamos Para que la gente ya sea hyper Y diga hostias, tío Primero me deja que vea esto Para que No, es que si luego Primero vemos lo tuyo Luego esto va a decir Tío, vaya basura De huerto tengo Vaya basura Lo van a decir igualmente Pero bueno, tranquilo Pues eso Prefiero que lo digan al final Cuando este está acabado ¿Sabes? Que digo Por lo menos lo ha intentado Por lo menos lo ha intentado El caramelo, ¿tá? No sé, yo es que para esto Yo para esto soy muy básico, tío El tema de los huertos Me gusta que sean, no sé Simples en ese sentido Pues a mí no, tío Me gusta que Para mí Todo lo que sea de Subprevencia Me gusta que esté más chulo Mira, sí Tenemos tres clases de huertos El tema de esto que pasa ahora ¿Vale? El tema del lag que hay A nivel de jugador y tal No sabemos cómo se solucionando ¿Vale? Bueno, se sucedería con Una RAM nueva O lo que sea Más potente No lo sabemos Actualmente Entonces pues Tendría que ser así Pero bueno No preocuparse Mira Pepinos Que de momento Pensamos también Que es porque está por wifi O sea Sí, parece por tema internet ¿Vale? Que el servidor lo tiene actualmente De Kirsa y A mí me hace falta un cable Pero no puedo ir a comprarlo ahora ¿Sabes? Por eso mismo Madre mía Las muertes de Ajetu Madre mía Voy a llamar a lanzo Voy a llamar a lanzo Yo estoy en la dungeon Si te quieres venir No, no, no Gracias, no Quiero mantener mis cositas Yo voy a estar Lo estoy haciendo bien Ya realmente Todos los spawns Voy zona por zona Hostias Ayer Madre mía Es que ayer era para verlo grabado O para verlo está en directo Explotamos O sea Era coger un cofre Un cofre bomba Todos, todos, todos No, no No explotamos Sino que Caramelo Se lo daba por abrir Todos los cofres Así de velocidad Para robar todo Y como no Siempre caía en el cofre Trampa Yo siempre que abría uno Era el bueno ¿Sabes? Ahí con un diamante Pero eso era en plan suerte El tú saber cuál No, no O sea Y además Los spawns de Sobretana Eran los spawns de De los creepers Tío Los spawns de los creepers Era abrir un cofre Ese cofre Saber que debajo había una puta dinamita Y así era Impresionante Es más En uno de ellos Dijimos ¿Dónde? ¿Y esto es dinamita? Y hasta chiquito Explotó yo también Y en fin Debajo del spawn De creepers O sea Tú rompías el spawn Y debajo había Un bloque de dinamita Digo Madre mía Total no morí veces Y lo peor Que cuando tú mueres Resetean todos los niveles Es decir Allí perdí 37 niveles Entraros Ahora mismo yo Me muero Por lo que sea Y empiezo con 0 niveles Y no los recupero Me refiero No los recupero De haberlos cogido Y tal No, no Tengo que empezar a farnear Yo estoy en el spawn este Y ya tengo 20 niveles A ver Yo tengo 34 Pero que Que currárselo vaya Que no es Por ejemplo Como Como tienen puesto Un karmalan Que tú mueres Y te restan A lo mejor 5 o 6 niveles No, no Aquí están todos Vale El tema del huerto Está hecho Ahora bien Me gustaría Por ponerle una vallita O algo Para no estar de vista La valla Se va a hacer Perfecto ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque después Entrar Salir Y moverte En 3 sitios ¿Sabes? Si vas a poner una valla Que sea una general Grande No la pongas Entre huecos No, claro Lo voy a mentirar ¿No? Va a ser En general Vamos a quedar Todo esto Para aquí Para Madre Como está La picadora Tú Vámonos Impresionante Madre mía No, no, no Dice Solo si llegas A donde mueres Recuperas como 3 o 4 niveles No lo sé O sea Ya te digo yo Que Bueno Igual es por el básico Realmente Digo una cosa Nosotros morimos 18 veces Y hasta que llegamos A la primera Muerte O sea Ahí no habría La tenaza Pero también puede ser El básico Puede ser que Minecraft Básico Sea así O Minecraft base ¿Sabes? Que tú mueres Y si llegas A la muerte Te dan 3 o 4 niveles También es cierto Que cuando tú llegabas Allí había 18.000 Personas muertas ¿Sabes? Entonces la experiencia De esos tíos Pues algo Te daba Vale Mira ¿Qué vamos a hacer? Mira, mira Ya me acuerdo Ya me acuerdo Ahí va No, esta la he liado No, es que si pongo Esto aquí No se va Ahí va No tengo tierra Espérate Que se me imagina Perfecto Tengo de sobra Es que he hecho No sé Ahí está Para que va a ser Un pequeño caminito A mí no sé por qué Pero me gusta mucho El caminito Me gusta Delimitar muchas Las cosas La verdad Tira me te pacifica No me lo es rápido Por fin No me acuerdo No me acuerdo Laje 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 Espérate Laje Rápido caramelo Vale menos me lo he hecho ya De nada eh campeón Si me Me ha ido el tío pegando espalazos Es imposible ir allí Así que te ha dicho Eso va a ser morir O sea literalmente morir Así que morimos allí Diez veces Diez veces por lo menos allí Con caramelo Ah nada Que me has dicho Toma caramelo Vale vale A ver si te peguen espalazos ¿Cuánto te quito? Pues todo cabrón No lo mates Tengo 20 niveles Hostias Ten cuidado Mira les mostró Todas las ex que hay allí Chaval Todas las que hay No va para allí Vale va a ser para acá Justo un 2x2 Va a ser justo aquí Vale aquí vamos a empezar La vallita Aquí no A ver si os gusta ¿Vale gente? Yo creo que sí Tengo buenas ideas Aquí iría la puerta No sé por qué he hecho eso ahí Pero que Es que lo cago con la to' guapa Mira incluso aquí Podríamos hacer algo Poner una zonita así Todo guay Mira para allá Vale estamos a taparlo todo Vale A toque Delimitamos todo esto ¿Vale? Para que estén Todas estas propias Pidepadas Pero pondremos también Un perrino ahí Protegiendo Eh... No sé ¿Por qué no? ¿Me he quedado ya? Hostias Pues sí que se han acabado rápido Esto fue No queremos esta basura aquí Yo literalmente para el tema De los números y tal Lo que hago es Presionar botones Hasta que llegue Al suyo ¿Sabes? Lo que voy a hacer va a ser Eh... ¿Dónde tienes la madera? En la tierra Métete en la habitación En mi casa En los cofres Ah en la blanca esta Sí Estos cofres Están chulos Está guapo eh De bibliografía O tal así ¿Puede ser? No sé Vale Vale Desde el mismo camino Voy a ver si puedo hacerlos Es que no sé cómo hacer gente F ovejas No, no, no Ovejas con un... Es así Eh... Es que mi idea era ponerlos en el medio Pero es que he visto que son muy chiquitillos Lo podemos poner por aquí repartidos Estoy pensando, ¿vale gente? Pensando cómo hacer todo esto Porque se han escapado Sí, sí Me he liberado los Vale, voy a hacer más Pero esa madera es la que tengo aquí Esto... Esto aquí La verdad es que lo he hecho entero No lo querría Pero bueno Vamos para adentro Ahora sí que se me entero Ya lo tenemos Buenas Sir Juan y bienvenidos seas Un sitio muy grande Eduardo Mira que se está ahí Viendo La vida pasa Dale con hueso No, sí En plan No hay prisa Simplemente estoy esperando A ver dónde vas a hacer el resto ¿Sabes? Ah No sé ni yo Que sea verdad Ya Yo quería seguirlo Venga va Pues sigue Déjame seguirlo Quítame las vallas Bueno, mira En veces Venga, va Te lo quito Pero sí La verdad es que hay bastante espacio Hasta allí Y este espacio no vamos a utilizarlo Así que sí Es tontería Así me deja a mí más hueco Para temas animales Lo que sea Vale, quería que le hagamos Un recintito guapo Para los animales En plan que hay bastante Y que hay un montón Vale Adelante Todo tuyo ¿Tienes azada? Sí Perfecto ¿Puedo cocinado? Pues para mí Hay que me decir para aquí ¿Y Pablo? Pues Pablo no lo sé Me dijo ayer que iba a entrar Pero al final no existe algo nada Digo, la madre que lo parió Vale, se va a hacer un caminito Hacia delante Bueno, nada Empezaremos nosotros con el huerto Perdón, con el huerto Con la escena de los animales ¿Qué es lo que pasa? Guau, ¿me dais alguna idea? Mira, vamos a asumir aquí En la casa, ¿vale? Además, ya que tenemos el ascensor Vamos a utilizarlo, la verdad Ahora me ha costado conseguirlo Necesito carteles Pues... Nada Vale Sí, voy a hacerlo No, no, no Gracias por ver el video.